hola bienvenidos a otro vídeo tutorial hoy vamos a hacer un delfín de papel como este el vídeo me lo ha pedido maría del carmen espero que te guste maría del carmen vamos a comenzar necesitaremos una hoja de papel cuadrada del color que queramos el delfín un rotulador para pintarle el ojo y una tijera para hacer un pequeño corte en el momento indicado estar atentos y llegar hasta el final del vídeo para poder conseguir hacerlo completo vamos a comenzar doblando por la diagonal recordad que en la descripción os dejo el enlace para que podáis comprar el mismo papel que yo utilizo para mis manualidades abrimos por aquí y ahora vamos a llevar este lado este los cuatro lados los vamos a llevar a la línea de intersección central el papel se levanta porque tengo el ventilador puesto que hace mucha calor lo abrimos y ahora llevamos en los otros dos lados hacia la línea central si aún no estás suscrito no sé a qué estás esperando suscríbete y activa la campana para que te lleguen notificaciones siempre que suba un vídeo nuevo así no te perderán ninguno lo abrimos y ahora vamos a doblar vamos a poner en esta posición y fijaos bien en esta línea y esta lo vamos a doblar por ellas pero dejando esta parte arriba le doblamos así y nos queda como este pequeño triángulo vamos a unir su poner parejas estas líneas y una vez que la tenemos juntas vamos a llegar hasta el pico así ahora llevamos hasta abajo lo llevamos para un lado marcamos lo llevamos para el otro marcamos y hacemos lo mismo en este lado bien los ponemos los dos para el mismo lado le damos la vuelta vamos a doblar así llevando un vértice hacia el otro pero no vamos a marcar la línea sólo aquí en el centro hacemos así para marcar esa intersección ahora cogemos este vértice y lo vamos a llevar hacia esa intersección estupendo y ahora vamos a doblar hacia arriba esto el ancho este va a ser el largo del morro del delfín por lo que podéis hacerlo más ancho o más estrecho dependiendo de cómo queráis de largo el morro del delfín yo lo voy a hacer así fijaos esta distancia desdoblamos y ahora vamos a llevar este vértice hacia esta línea así y este vértice hacia esta línea también intentar que quede igual lo mejor lo más igual posible los dos lados ahora doblamos por esta línea que habíamos doblado antes y llevamos el vértice hacia esta intersección muy bien ahora vamos a hacer una doblez que va desde este punto hacia un punto de esta línea la distancia que dejemos entre esta doblez que vamos a hacer y la misma que haremos en este lado será el ancho del morro del delfín así que eso ya hacerlo a la distancia que queráis ¿veis? una línea desde aquí hasta aquí abajo y hacemos lo mismo en este lado así nos queda así ahora doblamos por esta línea así por la mitad y ¡oh! que ha salido aquí se nos ha desdoblado esto lo doblate muy bien ahora ahora tenemos pues ya va apareciendo un delfín ¿no? bien vamos a ponerlo en esta en esta posición ponemos la aleta para este lado y llevamos este lado de aquí hacia esta línea si te está gustando este vídeo ponme un corazón verde en los comentarios y si no estás suscrito ¿qué está esperando? suscríbete bien le hemos dado la vuelta y vamos a coger ahora esta aleta la hacemos así fijaos estaba así pues cogemos así vamos abriendo por aquí llevamos hacia arriba con mucho cuidado que no se rompa el papel marcamos por aquí marcamos por aquí marcamos por aquí le damos la vuelta y tenemos la aleta de arriba y ahora vamos a coger este trozo de papel y vamos a hacer una dobleza así la distancia que queráis esto va a ser la cola lo abrimos por aquí y vamos a cortar ahora por esta línea hasta llegar a la intersección esta pues vamos allá cogemos las tijeras que no sabíamos para qué era y cortamos cuidado con las tijeras no os vayáis a cortar bien lo volvemos a cerrar y ahora hacemos así este para arriba y este se queda abajo y ya tenemos nuestro delfín vamos a pintarle un ojo así grandote mira que cara de simpático tiene nuestro delfín espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis de mi canal ponedme un comentario con un corazón verde si os ha gustado dadle a me gusta compartidlo en vuestras redes sociales facebook instagram twitter en el mismo youtube compartidlo donde queráis para que todo el mundo pueda hacer este este delfín y además yo me motivo un montón porque lo estoy viendo mucha gente y ponedme muchos corazones verdes para que me siga motivando ¿vale? hasta la próxima